bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les mostraré cómo personalizar el nuevo escudo en minecraft 1.9 así es el nuevo escudo que han agregado se puede personalizar para lo cual necesitaremos el escudo obviamente y tendremos que hacer algunos estandartes el escudo se personaliza con estandartes que lo quitaré por ejemplo si tenemos este estandarte blanco lo colocamos y colocamos el escudo como pueden ver el escudo se vuelve blanco así que permítanme veamos entonces si tenemos un estandarte ok como lo pondré de esta manera esto unas algas esto ustedes lo pueden personalizar como quieran en pocas palabras como personalicen su estandarte se personalizará su escudo entonces pondrán el estandarte ya personalizado y pondrán el escudo no importa dónde lo pongan siempre se los dará como pueden ver esto ha sido todo por mi parte no olviden suscribirse comentar darle like nos vemos hasta la próxima más